Imagínense que están acá. ¡Equipo! Este fin de semana vamos a viajar con los gerentes de cada sección. Una salida de fortalecimiento espiritual de nuestra empresa, sin teléfonos ni tablet. Lo que habla la obra es que no importa al ser humano. No importa. El ser humano lo que importa es de qué manera se gana dinero. Fue ponerse las piras, porque son muy pocos ensayos. Es una obra corta, no es una obra que dura 20 minutos. O sea que tampoco... Para ellos yo tengo muy poco. Eso más que nada es un monólogo. Dos monologuitas que hago donde arengo al personal para que se mantengan vivos. Mi personaje se llama Cristian. El tipo termina mandando al carajo a toda la compañía y a sus compañeros de trabajo. Y dice, bueno, listo, ya está. Yo quiero volver a mi casa con la frente en alto. Quiero sentir lo que sienten los médicos, los trabajadores sociales. Quiero sentirme bien. Quiero sentir que estoy dejando algo bueno. De lo cual mis hijos u otra gente pueda aprender. Gira en torno a la identidad de un joven músico que en determinado momento de su vida tuvo una experiencia, digamos, traumática en torno a su identidad y cómo la fue reconstruyendo tanto en su vida personal como en sus relaciones familiares y en ese, digamos, desarraigo que sufrió por dejar la ciudad donde se crió y a propósito de un episodio, digamos, de algo que descubrió de su propia identidad. Yo hice empatía con la obra de Martín y elegí este material para trabajar junto con tres actores que son maravillosos, que son Roberto Vallejo, Gerardo Otero y Alberto Jaca. La obra se llama Canciones en momentos de él. Tiene tres instantes musicales también. La música es de Ronnie Kesselman. Así que nada, estamos muy contentos y especialmente muy contentos de que un ciclo así, en homenaje a Teatro Abierto, a que el Teatro Abierto sea apoyado por los gestores de nuestra cultura, ¿no? Por el Ministerio de Cultura, ahora, antes era secretaría, que, bueno, que ideen estos proyectos para que desde el arte sigamos teniendo memoria. Lucidaron a mi Camila. Dicen que enfermó en el viaje. Dicen que se volvió loco. Dicen que estuvo con hombre prohibido. Me quedé con cinco críos, Alicia. Trabaja sobre la última noche de Alicia Moró de Justo. O sea, ese es el personaje, la protagonista, y en esta convocatoria de su último gesto de resistencia, de todo lo que le falta por hacer y de que lejos aún se está de la forma republicana, convoca en esta suerte de convocatoria a ciertas mujeres que empiezan a tener alguna reverberación en su propio trabajo de despedida, convoca a tres mujeres del siglo XIX, Guadalupe Cuenca, Manuela Rosas y Mariquita Sánchez de Thompson. Está urdida desde una perspectiva histórica actual, muy vibrante, y que me encantó hacerla, además las cuatro actrices tan magníficas. Fue un trabajo incesante, penetrante, y que está muy bien acompañada escenográficamente, de vestuario, de peinado. Así que está todo muy cuidado y estoy muy contento de hacer un trabajo tan episodico en medio de tantas cosas que uno, en las que se mete. Hago el personaje de Alicia Moró de Justo. Antes de cumplir 100 años, le faltaba poquito, la noche de su muerte. Una noche en que ella está soñando y convoca, bueno, su niñez, su padre y otros personajes de mujeres de la historia que dieron mucho por la patria y tuvieron también mucha desazón. Me encanta hacer personajes muy lejanos, componer. Muchas veces te llaman porque te ven parecida al personaje. A veces los productores o los directores no se toman el trabajo de pensar que sos actriz y que podés componer un personaje lejano a vos. Y es una satisfacción muy grande. ¡Gracias!